¡Súper Sábado Solidario y en Acción! ¡Ah! Me trae el corazón y la cita número ¿qué? ¡Ichivan! ¡Ichivan! Ah, la cita número uno, que es la cita feliz número uno en Arecibo. Aquí está, solicitamos las siguientes damas mayores de 18 años. Atención las que tengan su signo, su signo zodiacal. La que llegue al carro Mitsubishi, la primera que llegue al carro Mitsubishi del signo Pisis, el pescado. La primera que llegue del signo Cáncer, la primera que llegue del signo Libra, la primera que llegue del signo Sagitario y la primera del signo Capricornio. Y la primera del signo de Acuario. Engánchese ahí, Tomico. Apúntenme, como dice Rosita, la número uno, la cita. Bueno, la dama que acierte con su signo, dije la de Acuario, tú no sabes, dije la de Acuario, sí. Con su signo en el panel jugando con los astros, se llama así el panel, puede ganar un televisor. Si las seis damas aciertan con su signo, serán seis televisores. Pero ganen o pierdan, tendrán las seis que vengan, una llave por los dos mil dólares. Y el carro Mitsubishi de Bebo y Mike en Bayamón, ¿verdad? Esta los espera en la calle Aristocruz, esquina Santa Rosa de Arecibo. Buena suerte en Arecibo. Y atención, señores, que están allá en su casa. La próxima cita feliz es en un Macaos. Sigue Super Sábado, el bótate del... Del do. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.